Hola, mi nombre es Juan Manuel Trac y este es un análisis de coyuntura para el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina sobre el diálogo y negociación que se llevó a cabo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Venezuela entre el 13 y el 15 de agosto en Ciudad de México. Estas negociaciones son el producto del conflicto político institucional que vive Venezuela desde 2015, momento en el cual el gobierno de Maduro desconoció la Asamblea Nacional y en 2018 la Asamblea Nacional desconoce a Maduro luego de unas elecciones poco competitivas que se realizaron para elegirlo o reelegirlo como presidente. En todo caso, estas negociaciones lo que buscan es poner de acuerdo sobre los mecanismos de la negociación en los temas de la agenda, siendo lo más importante las garantías electorales, por lo menos para la oposición, las garantías electorales, los derechos políticos, tener unas elecciones observables y el respeto al Estado constitucional. Para el gobierno los temas más importantes son el reconocimiento internacional y la eliminación de las sanciones al Estado venezolano y la devolución de activos que están congelados en Estados Unidos o en la Unión Europea con el fin de poder acceder a estos recursos y, en teoría, tratar de utilizarlos para compensar o paliar la crisis económica y social que vive el país. Lo cierto es que ambos actores van debilitados. El gobierno de Maduro tiene, además de una crisis que ya arrastraba desde 2013, la pandemia ha sido un golpe muy fuerte para el país, mientras que la oposición se ha debilitado en sus posiciones como consecuencia de haber buscado una estrategia maximalista. Así que tenemos estas negociaciones y esperemos a ver cuáles son los resultados de la misma. Gracias.